¿Qué andas haciendo vos? Tirro ¿Dónde? Tirro, ya estás hablando tirro ¿Cuántas canastas faltan ya? Uy, la, qué rápido ¿Cereal? Es cierto, ya sabes, el orden es que es pop bien inteligente Sí, es cierto ¡Qué chivo! ¡Consome! ¡Qué chivo! ¡No! ¡Uno tóxico! ¿Ah? ¡Sopa Maggi! ¡Sopa Maggi! ¡Sopa Maggi! ¡Eso! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Excelente! ¡Curate, Alex! ¡Coffee, coffee! ¡Coffee, Diana! ¡Muy bien! ¡Jéssico! ¡Hasta las técnicas también! ¡Jéssico! ¡Es que vos te lo sigas! ¡Jéssico! ¡Es que buena práctica! Te veo ya así tirando, 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 tirando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien abajo a ustedes, ¿eh? ¡Tranquilote, tranquilo! ¡Muy bien, les tengo a ustedes, duerme! ¿Quién, el diablo? ¡Ay, Dios, diablo! ¡Mirá, ve! ¡Sigo esperando aquí que les dejan producto! ¡Y no vienen hasta aquí, vos vas a creer! ¡Ay, Dios! ¡Ya me cansé! ¡Estás dormiendo aquí! ¡Ay, Dios! ¡Y nada estás haciendo, huevón! ¡Es que yo estoy esperando que pidan arroz! ¡Ah! ¡De mora y de esas cosas! ¡Y de espagueti! ¡Y no sale! ¡Y es que es lo último, casi! ¡Ya, pues! ¡Es que es lo último! ¡Ya vas a tener suerte! ¡Puérame, espérame! ¡Solo un momento cuando venga! ¡Ok, estamos listos ya! ¿Qué le pasó? ¡Ay, sí! ¡Vaya, es tu momento, be diablo! ¡Ay, que me, bebe! ¡Vece! ¡Ah! ¡Esta plaga cayó como el chapulín! ¡¿Cómo, sirena? ¡¿Cómo? ¡Que se come todo el diablo! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Como dice la B, sí, como no es primera vez, beba. ¡Ajá! ¡Ya tenemos práctica ya! ¡Sí, ve! ¡Al chilazo! ¡Sí, ve! ¡Es lo bueno! ¡Sí! Pero en la primera bolsa no se miraba tanto avance. Y ahorita ya agarraron la práctica ya. Ya es de un solo ya. ¡Diablo, tu momento, diablo! ¡Mirate! ¡Diablo, controla! ¡Diablo, controla! ¡Diablo, controla! ¡Diablo, controla! ¡Diablo, controla! ¡Ah, pues ya veo por qué no te hacen caso por el desorden que llevas! ¡No! Yo se la tengo que avance a la... Oiga lo que dice la supervisora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¡Ahí tienes razón, es todo serio! ¡Vaya! ¡No, Johnny! ¡Esa fue la última oportunidad que tuve de dar yo! ¡No, no, no, no! ¡Y acá sé! ¡Vaya! ¡Eso no es un juego, es algo serio! ¡Sí! ¡Porque tenés que estar concentrado en lo que estás! ¡Diablo, desgraciado! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, ya terminamos ya! ¿Cuántas más o menos faltan ya? Como unas 5 quizás. ¡Oh, qué rápido! Y todo agarrándose, ya no hay sordilos. Camas, fíjese que no sé por qué, pero siento que en esta misión de ahora le hemos puesto tanta gana. O sea, prácticamente terminamos las láminas. ¡Rápido! Las canastas. ¡Ajá! ¡Rápido se organizó todo para que veniera todo el tiempo! Ojalá que no fallen las camas ni los roperos. ¡Sí, ojalá que no! Pero de ahí todo va bien. Y si está lloviendo, aún así con la lluvia... ¡Ah, sí, no vamos! No importa. No importa. Sí, me... ¡Mira, sí, ten! ¡Cochina! ¡Cama! ¡Ay, no! ¡Ya le voy a decir yo! ¡No lo hagas! ¡Qué diablo! ¡Ay, no! ¡Cama! ¡No, cama! ¡No lo hagas! ¡Aquí te lavan los fritores! ¡Ay, guácala! ¡A muchas personas les gustó eso! ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡Ya muchas personas que no! ¡Sí, cabrón! ¡Mire, y sobre tantas malas noticias, ya saben la buena noticia! ¡No, cual! ¡Sí! ¡La madrina del sapo! ¡Azúcar! ¡Ay, Dios! ¡La madrina del sapo! ¡Cuando se le regaló la moto al sapo de parte de ella! Que estaba creo que fue el día que hicimos las 1.4K y todo eso ¡Ah, ya me acordé! ¡Ajá, es cierto! Entonces, vino el gordomelo, la mano de la mano, cargado con la cuenta y todo ¡Ajá, en un camión y todo! Entonces, de ese dinero que había mandado, creo que sobraron 190 dólares Entonces, desde entonces, el gordomelo lo había mandado de parte de la madrina para que hiciéramos una comida ¡Wow! ¡No me dijeron! Pero, como estábamos tan ocupados, que yo creo que esa vez ni cuenta me di que estaba ese dinero ahí ¡Ni se acordaba! Hasta que el sapo preguntó y vimos que no se había todavía usado Así que le dijo la madrina al sapo, le dijo, mire, le dijo Ya que ese dinero todavía está ahí, quiero que lo ocupe en estos días que van a estar entregando la lámina ¡Huela! O sea que... ¡Ajá! ¡Eso, cabal! Así es de que, aparte, dijo también que comprar mohawa, gator y todo porque lo hubiéramos hidratado aquel día Y no contara la desgracia que les pasó en el combate 4K que se dice la cara Pero era porque... ¡Hágame burla, cabalame burla! Entonces... O como había acabado la vez y... Así es como que... Traspati, traspati, cama Entonces... Ajá Ya tenemos gator, ya tenemos agua y... Y... ¡Vuela! Y... ¿Y? Mandamos a comprar una taquita para hoy ¡Ahorita! ¡Ahora! ¡Qué rico! Eso lo había soñado en el noche mismo Yo también lo soñé cuando tenía hambre Yo no sé dónde vi también tacos ¡No! ¡Ah! También en esta publicación vi ahora en la mañana Yo estaba haciendo... Ajá Y vi una taqueriza así con un corazón como detallido así Ajá Y otra pensé, sí, se van a comer muchos días tacos Imagínate Uy, sí, ahora taquitos, rico ¿Y de dónde son los tacos? Yo tengo los tacos De... De la barra No ¡No! ¡Oigala pues! ¡Jejeje! ¡Ella de Calasus salió mal! ¡Ah! 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 Y entonces lo terminamos y vamos a la... ¡Ah! ¿Están aquí, vámonos? ¡Ah! ¿Están aquí? Sí, ya ¿Quién pagó el choco? ¡El choco! ¡Oh! ¿Cuánto valió? ¡Noventa y algo! ¡Noventa y algo de la comida de hoy, verdad? Ajá Y luego tenemos el Gatorade que tenemos como... ¿Ahorita? ¿Qué? No, eso para... Para el día de la entrega, pero ahorita hay mucha lluvia, no creo que... Míreme, lo que sí me acuerdo cuando... Cuando estuvimos en lo de la lámina... Míreme, lo que sí me acuerdo cuando estuvimos en lo de la lámina... ¡Eso! 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 ¡Qué rápido se le echaron a la venta! ¡Sí! ¡En una noche! ¡En una noche! ¡En una noche, cabal! ¡Cae la flaga, cae la flaga! ¡Sí! ¡Ya cayó la primera! ¡Qué rabadía! ¡Juela! ¡Qué rápido! ¡Párense a ti, por favor! ¡Ah, sí, hombre! ¡Yo voy primero! ¡No! ¡La van a matar! ¡No! ¡Juela! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡No lo pasan! ¡Párense hijo! ¡Párense a ti! ¡Párense! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Así como me les doles! ¡Rrrr! ¡Ah! ¡Así como me les doles! ¡Aquí va! ¡Pasarlo el tiro! ¡Tirro! Pero relaja los músculos! Porque si está bien tensa, no te va a ayudar. ¡Eso le gusta que le haga así! Dale pues. ¡Hasta se duerme! ¡Mírala! ¡Mírala! Dale, dale, dale Julio, troname Julio, troname Ah, con gusto le voy a decir Lando nueva Para las nalgas Este diablo Para las nalgas Relajate, no te pongas tenso Puebla Bien, si se truena Aquí no se escucha Si usted se puede llamar Si se escucha A la Gladys A la Gladys A la Gladys Yo cuando me baja Que rápido Ah, no te vayas Bien, bien Es cierto Agá están los del Molino ¿Qué sigue? Hola, Jessica, sigue Guarda, Jessica Va y sigue ahí ¿Qué casualidad no? ¿Un solo, Coco? ¿Un 5 en 2? Vuela, vuela Ahí vienen 5 seguidores más, Cama No, la verdad no escuché 5 seguidores de Cama Vuela Cami, ¿qué pasó con el canal? Hackeado Hackeado completamente Cama, dile, dile, dile Para que le quite el estrés del canal, Cama Ahorita lo que siente, la presión de todo ¿Coco? Si Pero relaja el cuerpo Hackeado completamente Vuela Vuela, relaja el cuerpo, Cama Relaja el cuerpo, no se ponga tenso No se ponga tenso, Cama Relaja el cuerpo Si tiene ganas de tirarse un pedo, tíreselo No se ponga, Cama Está tenso, bien se nota ahí de los músculos Cama, relaja los músculos Relaja los músculos Y ese anciano Y ese anciano No ve Cama Definitivamente ya no le sirve Definitivamente le da Mira, está rojo bien la vista Cama Tiene que un listo recio, Cama Y el diablo le dio de lo que te Tiene que Chilin, Gb Cama, es que tiene que relajar los músculos Vaya, Sibes Tiene que ir relajando Agua No quería agua Agua No querían agua pues No Y no está ahogando Ya, ya estuve No tenía que ahogar Está ahogando por lo seco Cama, pero es que está bien tenso Así como cuando uno le ponen una inyección A mi esposa me dio la clave Está ahogando del enagua Ve Hoy sí Es que no, no, no Piensa la mitad Es que la espalda está bien rara Es que, ajá Es como que tiene joroba Es como que tiene joroba Joroba No tiene joroba No tiene joroba Ajá Sí, bien joroba es Cama, ya pues O sea, ya está bien Ya está bien Ay, qué rico Es como cuando uno le pone una inyección Y está tenso Le duele la nalga No, es... 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 Porque es así ¿Cómo? O sea, normalmente una espalda tiene que ser así ¿Recta? No O sea, una espalda es como así, ¿ves? Ah, recta Ajá Ajá No es porque me preguntan... Ay, Dios, Dios, Johnny ¿Cómo es Jaimito? ¿Cómo? Jorobado Ah Hay un muchacho ahí en el puente que tiene joroba Ah Sí, hay varias personas...